Una pregunta que me hacen todo el tiempo es ¿qué puedo desayunar si lo que quiero es perder grasa y perder peso? Con todos mis pacientes yo me aseguro que en sus desayunos siempre tengan suficiente cantidad de proteína. Puede ser clara de huevo, huevo entero, jamón, pollo de lata, puede ser pollo fresco, puede ser atún de lata, puede ser proteína en polvo. Suficiente proteína para proteger esa masa muscular. Segundo, que tengan suficiente fibra, ya sean frutas, puede ser blueberries, strawberries, raspberries, cualquier fruta que sea sumamente alta en fibra. Podría ser avena. Tercero, me aseguro de que incluyan una grasa saludable. Aguacate, guacamole, hummus, algunas semillas como chía, hemp. Y último, me aseguro de darle algo que yo sé que les gusta mucho, que les llena el corazón, como una plantillita de burritos, un pedazo de pan, unas galletas de soda. Pero siempre vamos a enfocarnos en que tengamos suficiente proteína, mucha fibra, grasas saludables y esos extras son como un gustito y en porciones pequeñas.